Seguimos forzando atrás del dinero, que no se viren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Seguimos forzando atrás del dinero, que no se viren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Nunca deba arde, peor nunca que tarde, así mi mito estaba yo pensando que era un tiger Hasta que aparece un traicionero y te comete el fraude, y nunca falta un chimoso que el chiste te aplaude No lo sabía que en el barrio hay una vía, donde te venden funditas llenas del padre alegría Un party clandestino, si se almuno nueve días, y bala pon guapón que siempre presume sombría Aquí el que no es calle es religioso, si ponen su guayaba me le voy a poner rabioso En la serie me desplazo, si no es el B se vino, no importa lo cretino, ay es que yo me reboso Dicen es un delincuente que no sale de un coro que tú quieres y la vida ya me lo ha quitado todo No tuve pay ni man, paro viviendo solo, mi viejita y que me da mi consejito de consuelo Ah, por esa yo muero y atraco cinco bancos, nada mami dijo que no me deje manco Estoy harto de hacer el saludo sentado en el banco, ahora me toca a mi salirle y paquetearle a unos cuantos El sistema del político no le conviene al pobre, estamos vendiendo la patria, viene metido en un sobre Aparece quien nos cobre los impuestos de la renta, pero lo que menos sabe debe de tenerlo en cuenta Dime a ver por qué tú inventas, vaina loca sin sentido, para dándole a la lengua porque te gusta el sonido Gracias a Dios nunca me olvido, del que ayuda y del que hunde, todos quieren verte bien pero bien en el mal perdido Seguimos forzando atrás del dinero, que no se piren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Seguimos forzando atrás del dinero, que no se piren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Nada viene por suerte, lo dice tú el que corona, enganchase de una yola y cruza el canal de la mona No es lo mismo que sentase a ver cómo evoluciona, el que está parado en 30 viendo cómo se detona En el barro hay mucha envidia, no lo niego, el cartón ya está repleto, no estamos archivando huevo Al que la puso se le entrega, estamos viviendo un juego donde pierde el que confía ¿Qué nos va a pasar de nuevo? ¿Qué nos va a pasar de nuevo? También le huyo a la miseria, ey, estamos holopiando una vuelta en vuelta atrás de la feria La lata o manzanito o lo que sea, prendiendo el VPN pa' que no nos siga el DEA Me vivo la película aunque tú no la creas, cuando me bebo una fría y prendo de la que marea Ando en una planta nueva, de nuevo la que se vea, y si por ahí paso tu jebel drunk y no te la chancea Me gusta el suzuqueo de los bloques calentones, aunque me quiero compro una plantica de dos millones No andes quitando promesas, puede ser que te impresionen, háblame de los jueces que cantan y quitan la fianza A mí ya no me hables de confianza, no, que he visto hermanito virarse por una cerveza Ando joseando los míos, solo, solo, sin alarma, yo sé que hablan de mí, pero la gente siempre habla Quítame tu careta que ya tú no me te cabras, nunca faltan los treinta pa' poderme en alguna tabla No cojones apretados porque dicen que eso te asara, siempre hay un detective, di que que te vio la cara Seguimos forzando atrás del dinero, que no se piren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Seguimos forzando atrás del dinero, que no se piren ni mueran compañeros Disfruto mi vida como yo la quiero, free pa' los míos que subien desde cero Patria Nova, el de la nueva, la nueva bola, si él no te nota, si no nota Ah, haciendo letras con sentido, link to ending, NSO en el instrumental 3B Music, las verdaderas cinco patadas se suben ahí, entre brazos, entre brazos Y los demás monte y culebra Ey, levante de todo